Cuando decidimos hacer un pequeño reconocimiento al personal que viene trabajando ininterrumpidamente en este hospital hace 38 años, para muchos de ellos seguramente más de la mitad de su vida la han pasado en este hospital y creíamos oportuno poder dar un pequeño reconocimiento porque los desafíos y la tarea del día a día que es vertiginoso a veces no nos permite a nosotros tomar una pausa, hacernos un tiempito y decirle gracias, esto pretende ser más que nada así un gracias y que quede plasmado para ustedes, para sus familiares, la gratitud que tenemos, que le damos nosotros a todos quienes conocimos, pero también seguramente, y no me equivoco, en nombre del pueblo y de la ciudad de San Vicente por tantos años de servicio. Si este hospital que vemos hoy, magnífico, grande, con un montón de servicios, ahora de tercer nivel es lo que es, es gracias a su personal, es gracias a la gente que trabaja día a día y gracias a la gente que pone el hombro día a día y sobre todas las cosas, el gran compromiso que tienen y que tenemos en definitiva con toda la comunidad. Yo que hace relativamente poco tiempo vine a esta ciudad donde me recibieron con los brazos abiertos la verdad que no me imaginé que el desafío iba a ser tan grande un hospital que se transformó de un día para otro, un hospital de nivel 3 con múltiples desafíos, con gente que tenía que hacer un aprendizaje rápido y sobre los hechos, digamos, más en una etapa de pandemia el aprendizaje que tuvo que hacer, acomodarse a nueva metodología, a procesos distintos la verdad que el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo es notable y nosotros lo reconocemos, sabemos que es así y esperamos por sobre todas las cosas que nos sigan acompañando porque vemos que los desafíos se suman día a día nosotros somos un plantel corto, pequeño pero indudablemente con mucho corazón, con mucha buena voluntad y predisposición agradecemos siempre, como decimos al gobierno de la provincia y sobre todo a la figura de nuestro ministro el acompañamiento, los logros que hemos tenido y seguramente las cosas que todavía quedan por concretar porque esto es así, siempre tenemos que ir por más en materia de salud sobre todo porque la población nos exige más, demanda más, quiere más y son momentos muy difíciles que estamos viviendo sobre todo en lo económico, a nivel nacional y la provincia no está para eso pero ahí están nuestras autoridades poniendo el hombro ayudándonos, incentivándonos para que podamos cumplir con la gente para que podamos cumplir con nuestro compromiso con la gente así que bueno, en definitiva yo creo que el doctor Echavondría hizo una síntesis excelente gracias por acompañarnos, igualmente a su esposa somos agradecidos a ustedes sobre todas las cosas porque yo no me puedo imaginar desde 8 años atrás como habrá sido sus comienzos la medicina ha cambiado mucho también desde, bueno, evoluciona el día a día eso es lo maravilloso también no nos podemos quedar atrás constantemente tenemos que estar a la vanguardia de distintos procesos nosotros recientemente hemos incorporado nuestro hospital ha sido reconocido como una unidad de procuración de órganos a través del COCAI un hecho que para nosotros era impensado realmente bueno, todas estas cosas los servicios de diagnóstico por imágenes que tenemos hay un montón realmente uno se pone a analizar todos los servicios y las prestaciones que tenemos que dar siempre con la mirada puesta en el ciudadano en el paciente, en el vecino y la verdad que estamos orgullosos y sobre todas las cosas, vuelvo a reiterar un gracias gigante para todos los que hace 38 años siguen brindándose por nuestra comunidad y con la salud de nuestra gente en San Vicente ¡Gracias!